Entonces dices que el chico es el asesino, ¿no? Shhh, no te puedes escuchar. ¿Qué le pasó? Esa chicle, la chicle asesina. Estamos en la producción de la chicle asesina, esto va para los créditos. Andrea, Andrea y director, el chico de la chicle asesina, el actor principal y actora principal. La directora y, o estrella principal, no sé qué es. Bueno, y pues, salió. ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! No, 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 no. No, 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 no.